Si buscas renovar tus espacios, te invito a conocer estas ideas para tus muebles con los nuevos diseños de melaminas que Maciza tiene para tus proyectos. En esta cápsula de Disfruta Tu Casa te daré tips de cómo combinar los tonos con cada estilo de diseño. Toma nota. Si lo tuyo son los espacios urbanos y relajados, tu paleta debe estar en los tonos neutros y debes considerar los tonos beige, como el diseño urbano liso mate que es ideal para tus muebles. Este diseño contiene tonos marrón y cenizas claros con vetas oscuras que le dan profundidad y personalidad a este diseño. Y es ideal para cualquier tipo de mobiliario líneas rectas. Un segundo estilo que puedes considerar es el nórdico y las principales características de este estilo son los colores neutros y las texturas. Acá tus muebles deben ser de líneas simples, por eso una buena opción es Textil Softwood. Un diseño que asemeja a un lino, una fibra natural en tonos de arena muy claro con pequeños tintes en tonos más oscuros. Ideal para el uso en armario e interiores de muebles. Su terminación hace que al tacto replique naturalmente la estructura de la madera otorgando un acabado semi mate. Por otro lado, Polar Liso es una excelente opción para este estilo. Polar tiene un estilo rústico lleno de tonos claros y cálidos que aportan luminosidad a cualquier espacio haciéndolos más acogedores. Si tu estilo es más tradicional y tus espacios son luminosos, atrévete con tonos más oscuros como Wenge Real en terminación semi mate. Es una melamina pensada en una madera exótica con un característico tono oscuro. Una estructura muy tranquila y versátil que la hace fácil de usar en cualquier rincón del hogar. También podrías utilizarla para algún buffet, rack o incluso un mueble mural. Una segunda opción para este estilo es el cerezo andino en terminación liso mate. Un diseño en tonos rojizos y con medias catedrales que se combinan para potenciar estilos tradicionales. No solo en la sala puedes utilizar estos diseños, también puedes aplicarlos en walk-in closet o en cuartos de baño. Sin duda para estos espacios ceniza liso mate es una excelente opción. Posee tonalidades marrón y grises otorgando una estructura tranquila y lineal con pequeños detalles de luz que nos otorgan movimiento y dinamismo al diseño. Nos vemos en un próximo Disfruta tu casa junto a Maciza. Tu mundo, tu estilo.